Noticias del Táchira Bien, nos encontramos el día de hoy desde en el barrio Alí Primera barrio Alí Primera, acá en Rubio, municipio Junín donde estamos desarrollando desde el Instituto Táchirense de Vivienda en conjunto con el arquitecto Alberto Apies de la Universidad Nacional Experimental del Táchira una gran experiencia una de las mejores experiencias que hemos vivido en el tiempo que tenemos formando parte de este gran equipo de la gran misión Vivienda Venezuela como es la construcción de viviendas bajo sistemas, métodos alternativos no convencionales y con materiales ecológicos ejemplo de ello, la Guauda estamos acá en el barrio Alí Primera en lo que es el terreno de un señor, una gran persona estoy hablando con él completamente lúcido a pesar de su edad que ha vivido, bueno circunstancias bastante complejas que le han tocado vivir allí mi señor Alejandro vive aquí en una situación bastante compleja en su ranchito de lata creo que a lo sumo tendrá tres, cuatro metros de largo por dos metros de ancho donde tiene, como decía hace rato todos sus checheros todas sus cuestiones allí y que vive de una manera bastante incómoda gracias al arquitecto Alberto Apis en la UNED pudimos llegar a este señor y un grupo de familias que están por acá también en esas mismas condiciones con las cuales vamos a trabajar bajo este sistema acá estamos entonces con el apoyo del señor gobernador José Gregorio Bielma Mora quien recibió al arquitecto Alberto Apis de hecho en una de las exposiciones que se hicieron allí en Corpo Táchira sobre nuevos sistemas constructivos y decidió darle al señor gobernador todo el apoyo al señor Alejandro y a las demás familias que están acá que necesitan una vivienda digna la estamos construyendo es la primera vivienda que estamos construyendo bajo esta modalidad se llevan menos cabillas se lleva muchísimo menos bloques solamente como seguramente se aprecia se ven las dos hileras de bloques que se hacen en la base de allí de la loza para después colocar la estructura de guau de los bastidores no se utilizan las paredes de bloques es decir entonces estamos ahorrando cemento estamos ahorrando bloque estamos ahorrando cabilla se hace muchísimo más rápido es un método constructivo que incluso los mismos beneficiarios la misma familia pueden adoptarlo porque es fácil de construir hay una formación previa para esto que la hace el mismo arquitecto Alberto Apis pero en fin es muchísimo el ahorro tanto de tiempo como de materiales y dinero que se hace al momento de construir una vivienda como esta Noticias del Táchira